Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Sinai, por si no me conocen, y hoy les traigo una propuesta para el Día de San Valentín. Es así una propuesta medio bohemia, romántica, bonita. Ustedes saben, así como para enamorar a cualquiera en una cita, o ir lindas a pasear con sus amigas porque no necesariamente tienes que tener novio. Yo este video lo estoy haciendo con Irma, que a ellas le quieren mandar un saludito, así que veamos qué nos dice. Hola a todos, mi nombre es Irma. Muchas gracias Sinai por este pequeño espacio. En tu video y en esta colaboración. En este yo les estoy proponiendo algo un poco dark, por así decirlo, pero dentro del grado de lo sutil. Lo más elaborado son los labios, y bueno, ya van a ver más o menos cómo lo hice. Muchas gracias por verme, muchas gracias Sinai. Besitos bellas, gracias. Ah, ¿les gustó? Bueno, sigan mirando mi video para que después vean el de ella. Así que vamos a empezar este maquillaje con un primer. Yo estoy utilizando este que también me aporta color. Ahora con un lápiz marrón voy a empezar a trazar una línea en mis pestañas y voy a rellenar también la cuenca como en una especie de C o de V, como la quieran ver. Con la misma brochita que trae este lápiz voy a empezar a difuminar el trazo para que no se noten cortes. Ahora voy a tomar una sombra color topo y la voy a colocar a modo de transición en la cuenca del ojo. Con una brocha muy pequeñita voy a tomar el morado oscuro de esta paletita de Bisú y la voy a concentrar en la cuenca del ojo. Luego voy a tomar el moradito al lado y lo voy a colocar en toda la almendra del ojo. Ahora voy a tomar un delineador en gel negro y voy a trazar una línea muy finitica al ras de mis pestañas. Con una brocha angular voy a tomar un poquito de sombra negra y rápidamente voy a difuminar un poquito el trazo del delineador que hice antes. También voy a colocar un poquito de color negro en el extremo del ojo. Voy a tomar otra vez el morado oscuro y voy a delinear mis pestañas inferiores. Y por encimita le voy a dar un toque con negro. Es muy importante difuminar el trazo de las pestañas inferiores para que no se vea como extraño. Ahora voy a tomar el moradito más clarito que hay en la paleta y lo voy a poner a modo de iluminador en el lagrimal. Para que se vea aún más iluminado voy a tomar el blanco y también lo voy a poner en el lagrimal. Y por supuesto también voy a poner un poquito en el arco de la ceja. Rizamos muy bien las pestañas. Y aplicamos máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores. Para que la mirada se vea aún más intensa y definida voy a delinear la línea del agua tanto superior como inferior con un delineador negro. Y por supuesto no nos podemos olvidar de maquillar nuestras cejas. Y en los labios vamos a usar un tono nude porque si vamos a dar un beso no lo queremos dejar todo manchado. Y listo, ya tenemos nuestro maquillaje super bonito, bohemio y coqueto para San Valentín. Y bueno chicas este fue todo el video, espero que les gustara por favor no se les olvide comentar aquí abajo, suscribirse a mi canal, darle dedito arriba, compartirlo y por supuesto no se olviden tampoco de pasar por el video de Irma. Yo les mando un beso gigante, las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Les gustó mi peinado? Está cool. Déjame mostrárselos. Me va a girar. Laaaaaa. Aquí se me soltó un pelo. No me lo agarre. Dame un poquito así todo. Ahí no está. Arriba. Arriba. No, no me vas a acompañar. No. Voy porque tengo que activar esto. O sea, está activada, tengo que sacar la... ¿La clave? La clave. ¿No lo puedo hacer por internet? No. Es que aquí se puede casar. Ahí está grabándose. Bonita la vida. Ya yo estoy esperando mi extensión. Sí. Para ponerme a gastacito tarjeta de crédito. Guau. Y me haga de shopping. Bye.